El dirigente de la CEDEM en Coahuila aseguró que en el país existen trabajadores que laboran en la industria automotriz muy bien capacitados y de ahí que estén muy bien pagados, no tanto como en Estados Unidos, pero sí con buenas percepciones. Es justo que los Estados Unidos prácticamente esté pensando que los empleos se vienen a México por el tema de los salarios. No, eso no es cierto. Los empleos que vienen a México se vienen por la calidad, se vienen por la productividad. El sector trabajador que tiene una gran vocación, es más, tenemos los mejores trabajadores en esta región con conocimientos y adiestramientos en el proceso del sector automotriz y es ahí, incluso han sido merecedores de primeros lugares mundiales a nivel del mejor vehículo o la mejor pick-up que se fabrica. Agregó que es por lo anterior que el sector laboral es atractivo, entre otras cosas, para tener más empleos del sector automotriz y de otros sectores de la industria e indicó que ante esta circunstancia, es labor de ellos como líderes conseguir mejores salarios. Nuestra agenda laboral, nuestro quehacer, de la sociedad, del gobierno, de los sectores productivos como el obrero, los empresarios, tenemos que ser conciencia de que tenemos que elevar los salarios. Sin duda alguna que cualquier salario mínimo de 95 pesos o 100 pesos, según las posturas de un sector u otro, sin duda alguna que ni eso resuelve la necesidad económica de los trabajadores, ni eso tiene congruencia con un tema que tiene que ver, como lo dice, me parece el artículo 84 de la propia ley, de que un salario mínimo debe ser suficiente para que el trabajador pueda darle respuesta a las necesidades familiares en el ámbito de salud, de vivienda y de otros temas. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.